Bienvenidos a los amigos y buenas noches a un nuevo video para el canal Esta vez estamos en un video un poquito diferente Vamos a ver lo que viene siendo, bueno como el titulo lo dicen Nos vamos a cambiar de canal, pero no vamos a dejar de subir contenido en este Simplemente voy a, bueno ya tengo abierto otro canal en el cual estoy subiendo alguno que otro video En el otro canal lo que vamos a hacer es subir videos de Free Fire, Clash of Clans Ahorita estoy viendo un juego que me parece muy bueno que es Star Ball, creo que es de Supercell Entonces estos juegos los voy a estar subiendo en el otro canal porque Vaya yo, si son suscriptores que están un poquito activos han visto que yo subo también contenido aquí un poquito de A lo mejor ahorita he subido dos partidas de Free Fire, he tratado de subir otros juegos Y cosas por el estilo y no son muy apoyadas en el canal Entonces yo al ver que no es muy apoyado el video no es tanto que me afecte un poco el que no es apoyado Sino le afecta más al canal el subir un video y a lo mejor que un video tenga 500 vistas, 400 vistas, 300 vistas Y luego subir un video que tenga 50 vistas como que si le afecta un poquito al canal En lo que es la audiencia Y por eso lo que voy a hacer es Ya voy a dejar de subir otro tipo de juegos aquí al canal A lo mejor si subo algún video de repente llego a subir alguno que otro video de estos juegos Voy a tratar de subir la mayor parte de este contenido de otros juegos Lo voy a tratar de subir al otro canal Que se los voy a estar dejando en la descripción Espero que me apoyen bastante En verdad se los agradecería mucho si ustedes van y se suscriben a ese canal Y ven los videos allá a los que gusten ver contenido de ese tipo Que se suscriban, en verdad me ayudarían bastante Y se los agradecería mucho que se suscribieran en ese canal Vamos a estar, como les digo, subiendo contenido de allá A lo mejor ahorita voy a estar subiendo contenido de estos tres juegos Que son de celular Si tienen algún otro juego que ustedes me recomienden Vayan y en los comentarios déjenme el juego Y bueno ya por último vamos a mandar algunos saludos A las últimas personitas que han estado comentando mis videos Que se los agradezco bastante a todos los que comentan y dan like en los videos Bueno amigos, les mando un saludo muy grande a A Stardog37 A Sebastián Dede A Santiago Marín A Jure Enrique ProYouTuber A Sr. Fixting, Tutoriales y más A Zeta ProLeo A Benicio Muñoz A Razer Carreño Fito YouTube A Idao 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 Night Creo que así se pronuncia By Diego Cod And CR A los dibujos de Sams Aquí por ahí me pidieron mi Discord Entonces el Discord y todas mis redes sociales las tienen en los comentarios Entonces como les decía, espero que me sigan en el otro canal Espero que también me apoyen como me han apoyado en este canal Ya somos dos mil personitas Eso en verdad se los agradezco bastante Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video Espero que me entiendan el por qué estoy abriendo otro canal Y voy a dejar de... Bueno, no voy a dejar de subir contenido en este Sino simplemente ya no voy a subir este contenido que voy a subir en el otro Que es este... Free Fire Todos los otros juegos Aquí se puede decir que como que nada más Mi audiencia Toda o la mayor parte de mi audiencia es sobre Minecraft Entonces como que no le prestan mucha atención a los otros videos Y en verdad luego si me tardo... Hay veces que si saco los videos en 5 o 10 minutos Y hay veces en las que no, que me tardo una hora, dos horas en sacar algo mejor Algún video de otro tipo de contenidos Y veo que no es muy bien recibido aquí el canal Tiene 10, 50, 70, 80 vistas Entonces si desanimo un poquito Y bueno, por eso abrí el otro canal Espero que me entiendan Y bueno amigos, esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós